Nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Durante el embarazo de Liliana todo marchó bien. A mediados del 2004 nace Rubén, el primer y único hijo de Liliana. Rubén llega al mundo como un niño aparentemente sano, aunque desde los primeros días fue notorio que prácticamente no dormía. Los médicos variaban en sus diagnósticos sobre el por qué el bebé no dormía. Primero eran posibles cólicos relativamente normales. Después el diagnóstico fue cambiando desde una posible alergia hasta una normalidad cerebral que no le permitía descansar. Rubén además de no dormir, ahora tenía repentinas pero constantes fiebres. Y así pasaron los primeros años de vida hasta que a los cinco años después de recorrer decenas de médicos en varios países, le dieron a Liliana el diagnóstico correcto de lo que tenía su hijo. Histiocitosis, una enfermedad parecida al cáncer que obliga hasta el día de hoy a Rubén a tomar dos pastillas, una en la mañana y una en la tarde, y acudir cada día a 15 a recibir una quimioterapia por vía intravenosa. La histiocitosis es el nombre general para un grupo de enfermedades o síndromes que involucran un incremento anormal en el número de clóbulos blancos especializados que se denominan histiocitos y que suelen afectar las uñas, la piel, los huesos, los pulmones y hasta varios órganos o sistemas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes y que existen más de 7 mil enfermedades que afectan actualmente a más de 300 millones de personas en todo el mundo, entre ellos 8 millones de mexicanos. En nuestro país se reconocen 20 enfermedades raras, como la hemofilia, que es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto en la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia en las hemorragias. La fibrosis quística, que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, páncreas, el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo. Entre otras podemos mencionar, algunas asociaciones médicas indican que la mitad de los casos registrados de patologías raras inician en la infancia y que el tiempo que pasa desde los primeros síntomas hasta contar con un diagnóstico puntual y correcto es de cinco años. Sin embargo, sólo uno de cada cinco casos llega a tener un diagnóstico adecuado después de los 10 años o más. Esto se debe a que uno de los problemas que enfrentan las personas con enfermedades raras es la falta de información para la detección oportuna debido a que presentan muchos síntomas y esa situación puede confundirse con otras patologías. Y luego, cuando ya se tiene un correcto diagnóstico, los pacientes enfrentan el problema que representan los altos costos del tratamiento o la ausencia total de ellos. De acuerdo con el secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Sánchez Preciado, del Gobierno Federal, los tratamientos de los pacientes con enfermedades poco frecuentes son costosos por la baja demanda y el nulo interés de la industria farmacéutica para su producción. Desde el 2008, gracias a la Organización Europea para las Enfermedades Raras, se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Huérfanas, siendo Canadá, Estados Unidos, China, Australia y Rusia de los primeros países en reconocer este día. Progresivamente, los países del mundo han sido adoptando este día, como lo hizo México en el año 2011, hasta que el día de hoy, 105 países reconocen este día como una oportunidad que busca visibilizar las enfermedades huérfanas y sensibilizar a todos aquellos sobre el impacto que tienen las enfermedades en la vida de quienes lo padecen y sus familias. ¿Por qué se escogió el mes de febrero para conmemorar este día? Febrero representa una característica muy particular y es que, dependiendo del año, puede ser bisiesto o no. Por esta razón, se escogió esta fecha como una manera de simbolizar o asociar esta rareza con la enfermedad. La finalidad, a largo plazo del Día de las Enfermedades Raras durante la próxima década, es una mayor equidad para las personas que viven con una enfermedad rara y sus familias. Necesitamos crear conciencia de que las personas son con enfermedades poco frecuentes en el mundo, sufren desigualdad en el acceso al diagnóstico, tratamiento, atención y oportunidades sociales. Nuestro Estado no puede ser omiso a esta situación. Por tal motivo, con el fin de crear conciencia y ayudar a las personas que padecen esta condición a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento, es que el pasado 7 de octubre, ocho diputadas y diputados del Grupo Legislativo de Morena presentamos la iniciativa que busca establecer el último día del mes de febrero de cada año para la celebración del Día de las Enfermedades Raras en Quintana Roo. Para ello, se plantea también la posibilidad de que los edificios públicos y monumentos emblemáticos, además de que el Congreso Legislativo del Estado de Quintana Roo, sean iluminados en el marco de este día con la gama de colores alusivos a las enfermedades raras, el rosa, morado, verde y azul. Es importante mencionar que dicha iniciativa cuenta con el respaldo de grandes mujeres médicas que se han distinguido a nivel nacional e internacional por su aportación sobre este tema y sobre el tamiz neonatal ampliado, ambos estrechamente vinculados. Me refiero a la doctora Juanita Navarrete Martínez, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Genética Humana y jefa del Departamento de Genética en el Hospital de Especialidades de Pemex. Y la doctora Alejandra Camacho Molina, coordinadora del Programa de Enfermedades Huérfanas del Issste y vicepresidenta del Consejo Mexicano de Genética. Mención especial merece quien ha impulsado esta iniciativa a nivel nacional y con quien la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta decimosexta legislatura ha contado para diversas iniciativas en beneficio de miles de quintanarruenses. Muchas gracias, Jacqueline Tobar Casas, presidenta de la Fundación Mexicana de Prevención y Salud Materna y fundadora de la iniciativa Pensemos en Cebras. Desde esta tribuna, nuestro enorme agradecimiento. Compañeras y compañeros diputados, con su respaldo a esta iniciativa, ayudamos a visibilizar cada vez más a quienes hoy padecen una de estas enfermedades, puesto que el que sean poco frecuentes no significa que no existan. De antemano, por su voto a favor, muchas gracias.